No me gusta la gente rara, Julito. De la ñañara. Y menos, mucho menos los que no pagan la renta. ¿Me ven condiciones? ¿Qué pasó? Y salió María Cristina. Es el tipo de tarugada que diría tu padre. Qué perceptiva que es Sosa. Esta casa me trae muy malos recuerdos. Y las atendían los niñitos de primaria. Hermosa, güerita. Háblale a su celular. ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres hacer esto más grande? Bueno, ya. Soy vulnerable. Tienen que sonreír. ¡Cállese con la chingada! Ustedes con los humanos normales. No, no, no. No, ya. Dios mío. Perdón. ¿Qué falta de respeto? Bueno, ya. Bueno, ¿y ustedes qué van a saber de mujeres? ¿Y de peinar? Pues sí. Así son las cosas en este interlace. Pero al final, no sabes lo difícil que es saber cómo te lo...